Estoy hoy aquí en Escoriadza con Javier Martínez y la charla tuya era sobre... la provocación tuya era sobre el rol del profesorado, ¿no? Hombre, yo creo que uno tiene que estar dispuesto a soltar certezas. Si sabemos que el modelo que tenemos ahora no nos funciona necesariamente en el mundo actual, menos no va a funcionar para el futuro. Y uno, ¿qué puede predecir del futuro? Bueno, uno, que va a estar basado en intangibles, sobre todo. Sí, ¿verdad? Dos, que las competencias técnicas típicas, que son las que forman parte de los currículums, van a ser fácilmente automatizables. Y yo creo que van a ser prioritariamente automatizables. Tres, que cuando tú les preguntas a los adultos qué es lo que hace la diferencia a la hora de tener una vida razonablemente adecuada, te empiezan a hablar de elementos que no forman parte de los currículums, que tienen que ver con esas habilidades de ser capaz de aprender, de ser capaz de comunicar, de ser capaz de imaginar, de inventar, de analizar, de preguntar. De haceres, decías. No es tanto de saberes como de haceres, ¿no? Es que la vida, a ver, cuando tú terminas el colegio de universidad ya no tienes más exámenes. Claro. Los exámenes que te pone la vida son las cosas que tú tienes que ser capaz de hacer. Entonces, o eres capaz de relacionarte con gente, o eres capaz de comunicarte con gente, o eres capaz de integrarte, de colaborar con gente, o eres capaz de gestionar tu propia realidad, o vas a tener dificultades. Entonces, si el mundo del siglo XXI, empujado por la tecnología, hace que el conocimiento caduque rápidamente, eso significa que o eres capaz de aprender continuamente, o vas a quedar fuera en muy poco tiempo. Entonces, desarrollar la capacidad de aprender, no importa muy bien el qué, hace más diferencia que el saber en un momento puntual. Y yo creo que al final el rol de los profesores, de los docentes, es cómo se aseguran de que las personas se entusiasman con aprender y desarrollen esa capacidad de aprender. Y eso no se puede enseñar de forma directa como una asignatura. Y menos soltando un rollo diciendo, ser capaces de aprender, chavales. Aprendan. Eso es, aprendanme. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que has dicho, claro, personas individuales en un futuro colaborativo y colectivo, pues no les queda más remedio que colaborar. Pero, ¿puede haber profes hoy en día que trabajen solos, aislados y autistas, cuando tenemos que educar para trabajar en grupo y colaborativamente? A ver, pero esto es como las neuronas. Mira, tú tienes el ejemplo de tu cerebro. Tu cerebro funciona no porque tenga 100.000 millones de neuronas, sino porque tiene trillones de sinapsis que son neuronas conectadas. De hecho, los neurólogos te dicen, cuanto más potentes y más ricas son esas conexiones, mucha más capacidad tienes de aprender. Y en esto pasa lo mismo. ¿Puedes funcionar tú solo? Puedes, pero corres un riesgo gigante, que es tu conocimiento, que es minúsculo. Si no se encadena con otros conocimientos, no vas a ser capaz de llegar muy lejos. Entonces, la única decisión inteligente de aquí en adelante es coordinarnos, colaborar con otros, sumar esfuerzos, entender qué sabes tú qué sé yo y cómo de combinar eso sumamos potencia. Pues es que ricasco, muchas gracias por este videotuit, que espero que haya sido gustoso y que nos venga bien a nosotros dos y a toda la gente que nos esté escuchando. Igualmente. Es que ricasco. Gracias a ti.